Este video tiene el único propósito de presentar un análisis objetivo y de actualidad, y no se pretende ni exaltar ni descalificar a ninguna nación o ideología. Simplemente se contrastarán los datos e informes conocidos para obtener un diagnóstico de la efectividad de este sistema de armas. El día 26 de octubre de 2021 se cumplen 20 años de que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que Lockheed, con su propuesta del caza X-35, era el ganador de la licitación del proyecto Joint Strike Fighter o caza de ataque conjunto que daría origen al F-35. Sin embargo, 20 años después de esta histórica victoria, los fallos, los sobrecostos y los retrasos del F-35 han generado innumerables cuestionamientos que nos obligan a preguntarnos cuál es el estatus del proyecto 20 años después, y cuáles son los logros y los peores errores del que ya se ha convertido en el proyecto de defensa más caro en la historia de los Estados Unidos. Fue a finales de septiembre de 2021 que Lockheed Martin entregó el caza F-35 número 700, confirmando que si bien los fondos para el proyecto son abundantes, el trabajo del fabricante para resolver fallas y desprefectos es bastante cuestionable. Siendo que un informe del Pentágono publicado en enero de 2020 destaca que el F-35 tenía 873 fallas conocidas y un posterior informe publicado en febrero de 2021 destaca que el F-35 aún tenía 871 fallas por resolver, siendo que en su última actualización, el día 16 de julio de 2021, la JPO, mejor conocida como la oficina del proyecto conjunto F-35, informaba de la resolución de tan solo 4 fallas, quedando un total de 867 fallas pendientes por resolver. Asimismo, se anunciaba que el número de fallas críticas se reducía a solo 7 en las categorías 1A, que representan un riesgo para la vida del piloto, y 1B, que podrían poner en riesgo a la preparación y ejecución de una misión de combate. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuáles son los principales fallos del F-35 reportados hasta el momento? La lista es bastante extensa, pero estos son los más destacables. Entre los más graves, destaca el del cañón interno del F-35A, el GAU-22A de 25 milímetros, que según informes del Pentágono, tiene una precisión simplemente inaceptable y causa tanta vibración que daña la estructura y el recubrimiento furtivo del caza. Los informes del Pentágono también señalan que se ha descubierto que el vuelo supersónico daña la estructura de cola del F-35 y puede causar daños estructurales o incluso la pérdida del recubrimiento furtivo, por lo que se recomienda a sus pilotos que no excedan los 60 segundos de vuelo supersónico. Por su parte, otro de los grandes problemas de este caza correspondía al sistema ALICE, que finalmente ha sido reemplazado por Odín y que propició que el F-35 pasara de 917 fallos en 2018 a tan solo 873 fallos en 2020. Sin embargo, ahora existen otros problemas supuestamente resueltos que ahora regresan para atormentar al F-35, siendo el del sistema OBIX un ejemplo claro de ellos, ya que es responsable de llenar los tanques de combustible del F-35 con gas inerte. Por lo que las continuas fallas en este sistema y la imposibilidad de resolver el problema ha hecho que los F-35 literalmente le teman a los rayos, pues podrían explotar si son alcanzados por uno. Peor aún, el Pentágono ya se ha dado por vencido y ha ordenado a los F-35 que no operen a menos de 40 kilómetros de una zona de tormenta. Pero los fallos conocidos y los que regresan se unen a nuevos fallos, y un claro ejemplo de ello es que el pasado 8 de julio de 2021, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos denunció que un 15% o 41 de sus casas F-35A se encontraban en tierra por falta de motores. Siendo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha reconocido que los costos de mantenimiento del motor F-135 son desafiantes y el desgaste prematuro de estos motores ha obligado a adelantar la remoción del motor, con tan solo 2.000 horas de vuelo, causando graves problemas logísticos y económicos, además de una baja disponibilidad para el combate. Sin embargo, lo más preocupante de todo es que a pesar de tratarse de casas relativamente nuevos, los primeros F-35 de Estados Unidos, y están programados para ser dados de baja, tal y como reveló el subjefe de personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el pasado 24 de mayo de 2021. Siendo que los informes de Pogo revelan que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos posee 108 casas F-35 sin capacidad de combate, y la Marina y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos acumulan 81 casas F-35 sin capacidad de combate, tratándose de casas adquiridos entre 2007 y 2014, y correspondientes a los bloques 1A, 1B y 2A, mientras que los bloques 2B y 3 ya tienen capacidad de combate limitada, y a partir del bloque 3F se produjeron casas F-35 capaces de combatir. Sin embargo, los informes del Pentágono también indican que entre 2007 y 2014 se gastaron 39.400 millones de dólares en casas F-35 que no tienen o tienen capacidades de combate limitadas, y que están próximos a ser dados de baja. Por lo que los altos números de producción, y de hecho la producción acelerada, se muestran más como una desventaja que como una ventaja, para el que muchos expertos aún consideramos un casa inacabado. Y tras analizar los fallos y problemas que el proyecto F-35 ha enfrentado en los últimos años, solo queda preguntarse qué le depara el futuro, en un mundo donde muchas naciones han reducido o cancelado sus pedidos, y donde incluso la Marina y Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ha reducido notablemente sus previsiones de compra. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines, y si este video te parece interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, y si ya lo estás, a dar like y compartir el video, pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!